La traición Arturo anda por allí, fíjense ustedes, ayer capturamos como casi un hecho milagroso. Yo denuncié, lo tenía, mira aquí, en el huerguero, lo tenía listo para denunciarlo hace mucho tiempo. Pero estaba esperando que nos entregaran al asesino material, al jefe de la banda paramilitar, alias el Colombia, que asesinó a nuestro joven mártir, a un hijo de Sucre, a un muchacho con el espíritu de Sucre, Robert Serra. Nos los asesinó, una banda de paramilitares. Estaba esperando que nos entregaran y el proceso duró seis, siete meses. Y con paciencia esperamos, fíjate tú Arturo, como todos los órganos de justicia colombianos, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, el Gobierno Nacional, los órganos de policía, revisaron el expediente. Y el expediente del caso de Robert Serra es tan contundente, en las pruebas, videos, testimonios, testigos, declaraciones, es tan contundente, que a pesar de la campaña en Colombia, en Miami, en Madrid, en el mundo, para que no entregaran a Arias al Colombia, lo tuvieron que entregar, porque era muy claro y contundente. Y yo estaba esperando que lo entregaran, para empezar a decir unas cuantas verdades. Acabo de decir solo una. Compañero, compañera, luchadores sociales, una sola verdad he dicho. La saqué el martes en la noche, y el miércoles en la madrugada, gracias a la actuación de la juventud militar venezolana, fue capturado en una alcabala en el estado de Yaracuy, este señor Julio Vélez. Julito Vélez, jefe intelectual del asesinato, del sicariato político que se hizo contra el diputado Robert Serra. Ayer hicimos un conjunto de allanamiento, aparece implicado en las primeras horas de esta investigación, un diputado de la MUT, directamente he pedido que se haga la investigación lo más apegado a la objetividad, estrictamente apegado a la objetividad, es un diputado de la ultraderecha, la investigación sigue su curso, y yo pido a todo el pueblo de Venezuela, todo el apoyo, a la Fiscalía General de la República, al Poder Judicial, a los órganos policiales, el SEBIN, el 6CPC, y que saquemos grandes lecciones. Arturo, hace 185 años asesinaron a Antonio José de Sucre un día como hoy, y la traición, y la pistola con que mataron a Sucre anda por ahí todavía. Tú me entiendes, ¿verdad Arturo? Anda por allí, anda por allí la misma oligarquía, que quiere desintegrar a Venezuela, que quiere conquistar a Venezuela, que le quiere quitar la patria a ustedes, al pueblo, a nuestra juventud, a nuestros niños y a nuestras niñas. Y así como le hemos dicho uno y mil veces, en Venezuela va a haber justicia. Y hay justicia, y cada vez tiene que haber más justicia. Y en Venezuela seguirá habiendo patria, y cada vez más patria. Gran Mariscal de Ayacucho, a 185 años, seguimos el camino de los libertadores.